¡Qué buena música estamos compartiendo en esta mañana! Muy romántico, muy romántico. Sí, las 8 a 17 minutos, hay buen clima en la ciudad y buen clima también aquí en nuestro canal. Exactamente, para empezar la semana, recién le decía Cecilia, hay que ponerle onda porque el lunes cuesta. ¿Cuesta? Oh no, Sergio. Sí, cuesta. Si le pasa también a él, ¿eh? Y eso que es hombre intenso. Claro, que siempre está con atención, que es una actividad la que desarrolla, que es para estar muy atento en todo momento, pero también esto lo llega con buena actitud y demás. Hablando de actitud, hablando de cosas lindas para arrancar la semana, por eso lo hemos invitado a Sergio para hablar de la actividad que él desarrolla, es guardavida de la ciudad de Gualeguachú y es uno de los tantos que ha participado de toda la intensa actividad que tiene durante la temporada alta en la ciudad. Y para cerrar la temporada alta, él ha hecho el trabajo destacado del año, podemos decir. Sergio Bravo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Vos estás en uno de los clubes? ¿Estás? ¿Todo bien? ¿El club de Tuña? ¿De Tuña? Sí, sí. Ya hace 14 años que estoy. ¿Qué hago? Este, de guardavida 12, pero como estoy en un gimnasio, hace 14 años que estoy en el club. Qué bueno, bueno, y te ha tocado, ahora nos va a contar toda dentro de estos años la idea que llevás adelante, pero vos ha sido noticia, igual con los policías, el fin de semana, porque han tenido que accionar rápidamente ante un hecho un poco preocupante de esta señora que se tiró a las aguas del río Gualeguachú. Bueno, ¿cómo estabas ahí? A ver, yo trabajo de guardavida en la pileta en Neptunia. Veo un movimiento en el puente, que lo primero que calculé es que alguien estaría en el agua o se quería tirar. Una señora de la pileta me dice, Sergio, ¿se tiró alguien? Bueno, yo siempre cuando voy a la mañana, entro a las 10 de la mañana, saco una piragua siempre por las dudas y tengo el salvavidas cerca por si hay algún problemita, siempre por precaución. Y bueno, cuando me dice que se tira a alguien, lo primero que atino es, me subo a la piragua, llevo el salvavidas, veo que el policía sale corriendo, se iba a tirar primero del puente, pero veo que sale corriendo, agarra todo por el costado y llega primero que yo a rescatar a la víctima. No me veo olvidar de esos ojos del policía, la verdad que un héroe, porque cuando llego con la piragua él estaba cansado, estaba quieto, cansado, sosteniendo a la víctima y bueno, esperando que alguien lo ayudara. Menos mal que bueno, llego yo con el salvavidas, le digo, quédate tranquilo que soy guardavidas, bueno, hago todo lo que tengo que hacer, pongo el salvavidas abajo de la espalda de la señora para remolcarla mucho más fácil y le digo al policía, quédate tranquilo, no me hagas de fuerza que yo los voy a remolcar hasta la playa. Y bueno, fue, eso fue todo lo que se hizo. Claro, porque tuviste que remolcar no solamente a la persona que se tiró, sino también al policía que tuvo, el policía como estaba, con uniforme, todo. El policía estaba con la ropa, con el uniforme de policía, símbolo seguido, obvio, porque si no imposible flotar. No era actividad de ellos en el agua, rescatar gente. Por eso él hizo lo que pudo y un héroe por lo que hizo. Pero no me voy a olvidar los ojos de ese hombre cuando me vio llegar. Claro, había un chico que es un chico que había dejado el carro o el caballo, no sé qué. Estaba flotando en el río, pero dice, yo no puedo hacer nada porque estoy cansado. Pero bueno, no sé, parece que Dios me habrá puesto en ese momento. Y ahí estaban ustedes, vos además tenés también para accionar en cuanto a los primeros auxilios. Sí, sí, sí. Bueno, ellos lo que hicieron, la persona estaba ya sin conocimiento. A ver, ya cuando se rescata estaba sin conocimiento. Eso fue lo bueno también para nosotros en mí, tratar de poder remolcarlo con más facilidad. Cuando la sacamos a la playa estaba inconsciente todavía. Enseguida atinamos a hacer el RCP, pero bueno, siempre hay que hacerlo paso por paso, que es lindo que la gente sepa cómo se hace. Porque enseguida le quisieron hacer el masaje cardíaco. Si la persona está consciente y se le hace el masaje cardíaco, puede llegar a tener un paro cardíaco. No es bueno. Entonces primero lleva paso por paso. Ver si está consciente, ponerle los dedos en la jugular, poner el oído en el pecho, a ver si el tórax se mueve. Y bueno, lo que atiné a decirles a todos, fueron paso por paso, hasta que dije que en un momento la pongamos de costado porque la mujer estaba consciente. Se puso de costado en una forma, como uno lo sabe, ¿no es cierto? Y al minuto la señora empezó a toser, como a reaccionar a escupir lo que había tragado. Bueno, ahí ya me quedé tranquilo, de que por suerte la señora... Esos son los minutos decisivos. Y hace pocos minutos no es una eternidad, ¿no? Que tenés que aplicar todo lo que aprendiste, pues sí, son los momentos decisivos antes que llegue el servicio médico. Exactamente. Pero son cuantos minutos. Son décimas de segundos que vos tenés que pensar y hacer las cosas bien. Y no equivocarte. No rápido, hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien que es lo que funciona. Porque rápido puede hacer uno, enseguida como para que la persona pueda reaccionar, pero hay que hacer las cosas bien y rápido. Y bueno, uno, la experiencia por ahí, la primera vez que me toca a mí desde que soy guardavidas... Ah, la primera vez que te toca este tipo de... Este tipo de rescates, este tipo. Siempre trabajé en piletas, que no es lo mismo, pero siempre trabajo de guardavidas, es tratar de priorizar de que no pase nada. Tanto en la pileta... Además, bien lo decís vos, lo que es una pileta, lo que es el río. Sí, totalmente. Mi papá, hombre, que sabía nadar muy bien, y él se metía en el río y dice, esto es difícil, ¿eh? Ojo con el río. Claro. Porque él decía, es muy traicionero muchas veces y no conoces. No, es algo que hay que saber. Hay que respetar, hay que respetarlo al río. Siempre dicen que el nadador, nadador... Saca fuerza, te agota... Exactamente. A ver, por suerte hay un reglamento de que se tiene que nadar en el río con el torpedo. ¿Cierto? Sí. Porque siempre dicen que el río no tiene brazos. A vos te pasa un calambre. No tenés donde manotearte, no tenés... Sí, sí. Entonces el torpedo, eso es lo bueno que vos te agarrás y te lleva donde vos querés. Pero bueno, el río... Sergio, cuando vos llegaste, o sea, cuando viste esto, saliste, como vos decías, en el Piragüita, y automáticamente te tiraste al agua. Tirense. Para llegar a la orilla te fuiste con la mujer y también con el cansancio que llevaba el policía. Exactamente. Con los dos. Ese momento es complejo, ¿no? Porque es difícil nadar con dos personas. Realmente estamos entrenados para eso. Bueno, eso. En realidad... Ustedes tienen un entrenamiento previo para que estas situaciones pasen. Exactamente. Nosotros en época de invierno se hace el curso de guardavidas y nos entrenan como para poder soportar el peso, remolcar cualquier clase de persona y, bueno, después el estado físico de la persona que se vaya manteniendo... Es importante. ...día a día, por supuesto. Si pensaste en algún momento o dudaste en algún momento que no ibas a poder hacerlo o estabas convencido de que sí que lo podías hacer a eso. Y la confianza que uno se tiene, sí, lo puede hacer. Está preparado para eso. Además, mentalmente uno tiene que tener eso, ¿no? Es decir, tengo que poder. Es que en realidad ahí no hay decisiones. Hay que tomarlas enseguida y, bueno, y actuar. Es lo primero. Claro. ¿Cómo es el entrenamiento de un guardavidas a lo largo del año? Bueno, a ver, nosotros tenemos... Hay mucha disciplina, decías recién. Mucha disciplina, tenemos profesores muy buenos. Nos dan clase tres veces por semana durante... Empiezan época de invierno. Sí. Con un entrenamiento, bueno, cada guardavidas tiene su categoría de guardavidas. Y un entrenamiento muy intensivo, muy bueno que esto nos da la pauta que nosotros estamos bien entrenados para poder tratar de hacer lo que estamos haciendo. Y, bueno, siempre le agradezco a los profesores por tenernos cortitos, por entrenarnos como nos entrenan. Además, lo que tiene que ver con el hábito de comer y de entrenar y demás, porque es todo un conjunto esto, ¿no? Y es un deporte prácticamente, ¿no es cierto? Bueno, yo estoy con la parte de gimnasio, trato de cuidar. No me cuido mucho porque ya soy una persona de 48 años, pero siempre hice actividad física, siempre me mantuve preparado para cualquier situación como esta. ¿Y qué pasa en la temporada? En la temporada alta que le decimos nosotros es como que la gente se relaja, nosotros disfrutamos y ustedes están al pie de cañón. No hay relax absoluto ahí, ¿no? No, no, realmente... Están siempre pendientes. Exactamente. Realmente yo trabajo los tres meses y pico en el club, a full, porque no tomo ningún día de descanso. Y, bueno, cuando se termina la temporada, ahora uno lo va sintiendo, la tensión, el trabajo, el movimiento, el estar con la gente, que eso demanda de mucho cansancio. No, además es una cosa que tenés que estar pendiente todo el momento. No es que te podés relajar, para, tal cosa. Tenés que estar pendiente. Son horas, son días. Claro, lo que él dice respecto a... No sé si es ya un reglamento del club, esto lo vas a decir vos, esto de sacar el piragüita y un salvavidas y tener ahí, ni bien comienza tu tarea en el club, o es algo personal tuyo y que te sirvió para brindarle atención a esta mujer que estaba en una situación compleja. Muy buena pregunta. Porque pueden ser reglamentos del club o no. Y tranquilamente vos podés estar si vos prestás servicio para la pileta, no para el río. Muy buena pregunta. A ver, yo lo que a veces comparto con los compañeros, con algunos, no con otros. El trabajo de guardavidas, donde hay una víctima, uno tiene que tratar de estar. En este caso yo estoy en un lugar privado, no puedo dejar mi puesto de trabajo. Claro. Pero en ese caso fue, dio la casualidad de que había solamente dos personas mayores en la pileta que no iban a correr ningún riesgo. Primero el cuidado, la prioridad del lugar donde uno trabaja. Después uno sí decide si tiene que ir porque era muy lejos, si tiene que ir o no tiene que ir. Claro. Cuando es temporada de que uno tiene mucha gente, desgraciadamente, no podemos abandonar nuestro puesto de trabajo. Tiene prioridad nuestro puesto de trabajo. Pero en temporada siempre hay guardavidas del otro lado. Siempre hay mucho más movimiento de gente. Pero la prioridad siempre no abandonar el puesto de trabajo. Claro. En este caso se podía porque, bueno, yo vi que... Daba la circunstancia para que... Daba la situación de que uno pueda brindar la ayuda que necesitaba la señora y bueno, tomamos. En el caso que acá que se dio que el club es un club privado, ¿podría haber pasado también que vos no podés salir a hacer esta actividad que hiciste o podías haber tenido sanción también si lo hacías? Sí. La verdad que sí. Doy gracias al club que me apoya. Siempre me ha apoyado a la comisión directiva en mi trabajo. Por eso hace tantos años que estoy. Yo nunca le he fallado. Y yo nunca, a mí tampoco. Claro. Y toda decisión que he tomado, gracias a Dios, se ha hecho para un bien el club y para el bien de la gente. ¿Cuánto nadaste desde que saliste hasta llegar a la víctima? En realidad salí con una piragua y el salvavidas. El tiempo habrá sido un minuto que tardé del Neptunia al puente. Nada. El remando a full. Nada, pero una vez que vos ya te encontraste con la víctima y con el policía hasta la orilla del río, ¿cuánto? Y son ciento y pico de metros, más o menos. Claro. Remolcando a los dos. Sí. Sí. Bataleando y remolcando a los dos hasta la playa de Parador 1. Qué bueno. Completo. Un laburo, ¿no? No, no, obviamente. Lo ven circuitarios y así que bárbaro. La verdad es que nos visite un día de esto el policía que hizo esa tarea con vos. Nero, Nero. Que realmente tiene mucho para contar también. Porque, claro, es también una tarea terrible la de él. Bien decía, Sergio, no es tarea específica. Es un poco lo que, bueno, lo tuyo es de guardavidas, pero la circunstancia laboral no te hubiese permitido hacerlo. Lo de él es un acto de sensibilidad y rasgo de humanidad de decir, bueno, es una persona metido. Pero además puso en riesgo también su vida el policía, ¿eh? Porque vos no contabas, él llegó y la sostuvo. Más no pudo hacer porque estaba cansado ya. Yo no me olvido los ojos de ese hombre cuando sostuvo a la víctima. Como diciendo, llegó alguien para ayudarme porque era él y la víctima. Claro. Nadie más. Y él la sostenía, la víctima, pero ya estaba cansado de correr. Y ellos no están preparados. Claro, claro. Es otro entrenamiento para otras circunstancias. Exactamente. No están preparados. Así que, bueno, lo principal que fue un héroe en tirarse, dentro de todos los compañeros que estuvieron. Y, bueno, por suerte estuve yo para ayudarlos a los dos y todo salió como tenía que salir. ¿Por qué guardavidas? Mirá, mi historia, soy de Buenos Aires, hace 24 años que estoy acá, me casé y me vine. Fui jockey muchos años, de Buenos Aires. Después fui jockey acá, muchos años. Y, bueno, vi, cuando entré al Club Neptunia, vi lo que era la parte náutica y me empezó a gustar. Me empezó a entusiasmar. Y, bueno, me animé, vi que era lindo el trabajo, que estaba bueno el trabajo con la gente, cómo se rescata. Me interesó todas esas cosas. Y, bueno, hace 12 años que estoy haciendo esta actividad y me encanta. La verdad que me gusta. Hombre de deporte, ya te digo. ¿Y de jockey nunca más? No, me fui de kilos porque pesaba 45 kilos, ahora peso 70, pero, bueno, sí, sí. ¿Y cómo sigue la tarea? Porque esta es una de las cosas que siempre hablamos. Es todo bien en la temporada alta porque todos trabajan, a nosotros nos encanta que todos estén trabajando al margen de la tarea en particular y hay mucha responsabilidad en el medio, pero a lo largo del año son pocos los que tienen esta actividad. ¿Cómo es la tuya? Porque ahora ya terminó la temporada. En mi caso, en el Clune de Tuña, creo que se puede. ¿Cómo sigue el año, legal? ¿Cómo sigue el año ahora? Bueno, yo en mi caso tengo, bueno, el gimnasio en el Clune de Tuña, trabajo de personal training, bueno, toda la parte física. Claro. Y es mi trabajo durante todo el año. Ajá. Y es más, en temporada también porque yo empiezo 6 de la mañana, entro a la pileta a las 10, a las 8 salgo de la pileta y vuelvo al gimnasio hasta las 10 de la noche. Así que esa es mi actividad durante 3 meses. Pero no le pasa a todo el mundo esto. No, es una lástima que algunos chicos están... Claro. Como que quedan colgados, ¿no? Exactamente. En la temporada y no más. Y no más. Sí. Es complicado, ¿no? Muchos trabajan en la construcción. Nosotros el curso de guardavidas lo hacemos 10 menos cuarto de la noche. Es una hora que uno viene de estar todo el día cansado. Sin embargo, los chicos con esa fuerza de voluntad, todos mal comidos porque no estamos bien comidos, bien alimentados como para la noche por ahí. Soportar a veces los entrenamientos. Y más que nada seguir desgastando energía después de todo un día de trabajo, ¿no? Exactamente. Y en mi caso, mi familia que siempre me ha apoyado en todo. Mi señora esposa en todo. Mis hijos también. Está bueno, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Muy agradecido. Siempre estuvo conmigo. Siempre está conmigo. Es más, el día antes del rescate de esta señora, yo tengo problemas en la vesícula. Estoy a una operación de la semana que viene. Me había atacado el día antes. Estuve internado en el hospital y estuve sin comer. Y bueno, dale nomás. Así que recién ahora estoy empezando a sentir los dolores del cuerpo. Pero bueno, qué sé yo. Será porque uno está preparado físicamente. Para soportar. Para soportar. Sí, para soportar. Me olvidé de todo. Me olvidé de todo. ¿Lo crees? Me olvidé de todo. Increíble que todo. Escuchame la cosa, Sergio. ¿Pudiste tener contacto con la señora? En ese momento la llamé a mi señora que vaya a averiguar al hospital. Cómo estaba la señora. Quién era, porque yo no sabía nada. Enseguida se encontró con los hijos. Mi señora se presentó como que yo era el marido que la había salvado. Y bueno, le contaron que tenía problemas psiquiátricos, que por eso no había tomado la medicación. La señora tomó esa decisión. Y tomó desgraciadamente esa mala decisión. Que por suerte también estábamos nosotros. Sí, claro. Como para socorrer. Como para socorrer. Muy agradecidas. Los hijos muy agradecidos estaban. Pero no, todavía no pude hablar con la señora y me gustaría poder ver cómo están. Muy lindo el encuentro. Sí, ¿con el policía? Tampoco pude hablar. ¿Tampoco pudiste? Lo único que me acuerdo cuando ya está, se terminó todo, me dice, hermano, ¿cómo te llamás vos? Y bueno, le dije, mirá, soy de Guardavidas en Estudia. Estaba cansado el policía, estaba cansado. Pero un héroe el policía. La verdad que lo felicito. Porque él no está para eso y sin embargo lo hizo. ¿Jóven o...? O como nosotros. No quiero meter la pata. Medio joven. No quiero meter la pata. Nosotros somos medio jóvenes. Lo vamos a conocer la semana, pero yo quería que cuente esto. No, seguro. Sí, seguro. Muy bien. Primero porque, bueno, ya estábamos queriendo también hablar con los Guardavidas. Porque en esta recorrida de todos los deportes que estamos haciendo, los Guardavidas encerraron justamente la temporada. Entonces ya está medio enmarcado. Y aparece Sergio, era el destacado. Obvio, la fronquilla del postre. Claro, porque acá no salvó Sergio nada más que una persona y por eso quería que cuente el hecho en sí, sino que vos salvaste dos personas. En realidad estaba cansado el policía, sí. Y bueno, el rescate realmente fue llegar con los dos. La idea era llegar con los dos. Por eso digo, el policía muy héroe, muy... Yo no sé qué preparación física tienen ellos. Y ahora lo vamos a saber las semanas, toda la preparación. Lo que tienen, claro. Esta persona también que muy, la verdad que muy arriesgado lo que hizo. Muy arriesgado, muy arriesgado para él, exactamente. Se le tiene que haber prendido la luz de decir, hay un ser humano ahí, hay que salvarlo. Se olvidó de todo lo demás. Sergio, la primera vez que te pasa esto, digo, en las aguas del río. Pero, ¿y en otra oportunidad te ha pasado, hechas así, medios de riesgo a la pileta? En realidad en la pileta yo trabajo, soy de trabajar mucho con la prevención. Claro. El rescate es última instancia. Yo siempre digo que hay que trabajar con la prevención. A veces en la pileta hay papás que entienden y hay papás que no entienden. Cuando yo le digo, no, los chicos no los dejen acá porque trago un poquito de agua y no es bueno para él. El día de mañana le va a tener miedo la pileta y es un tema. Entonces prefiero trabajar mucho más con la prevención. El rescate, como digo, es una última instancia donde uno, bueno, se le fue de las manos y trata de ir a rescatarlo y siempre con vida, ¿no es cierto? Pero la prioridad es tratar de estar uno ahí y la prevención, prevenir. Ese es el mejor para mí. Muy bien decías vos algo, ¿no? No sé si no es más difícil a veces o somos los padres que los propios chicos. Sí. Porque ahorita a la hora de entender muchas veces está el caprichoso, el papá caprichoso que no entiende. Oye, yo lo dejo acá y todo. Y ahí está la insistencia. Total, no cuida el guardavidas. Claro. Eso te iba a decir. Eso. Sí, es muy normal. La primera persona dice, ah, sí, bueno, totalmente está guardavidas. Sí, es muy normal, es muy normal. La pileta es muy normal. Sí. La pileta es muy normal y, bueno, por suerte uno trata de explicarle a los papás cómo es el tema y qué es lo que pasaría si a el nene le pasa eso. Y lo entiende, creo que es tan... Recién hablabas de tu actividad al margen de ser guardavidas. Y hablabas también de una familia que tenés conformada, de una esposa, de hijos. Si tuvieras que aconsejar a tus hijos en esta actividad deportiva, ¿lo harías? Mi corazón está abierto hacia ellos en lo que quieran hacer. Que uno los va a apoyar tanto mamá como papá. Y lo mejor que sea para ellos. Está bien. Está perfecto. El más chico tiene 16, bueno, la más grande, que es Karina, tiene 22, está estudiando profesorado de biología y mi hijo va a estudiar la escuela de policía en Buenos Aires, la federal. Así que tengo toda la familia que está en la fuerza en Buenos Aires, la idea de él y a estudiar la escuela de policía. Qué lindo, qué lindo. Difícil, pero también es un poco lo que dice Cerca. Hay que apoyarlo. Sí, sí, hay que apoyarlo. Los chicos hay que apoyarlo, no hay otra. Sergio, un gusto que nos visites, bueno, felicitarte, el reconocimiento para vos y para tu familia que es el respaldo, sin duda, absoluto para que lleves adelante esta tarea y además tengas ese corazón que se te nota que tenés y que al escucharse lo estás marcando todo el tiempo, ¿eh? Y eso, el reconocimiento para vos. Ojalá sea mucho Sergio. Ojalá sea mucho Sergio y muchos policías como Sergio, que entre los dos hicieron una tarea realmente importantísima. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación y saludos a todos mis colegas, los chicos del gimnasio, si no, las saludé a las chicas. Voy a quedar en deuda y bueno, nada más, por suerte, contento porque esta señora está con vida. Sí, eso es importantísimo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos, Sergio. Gracias a vos, ¿eh? Gracias, chicos. Sergio Bravo, uno de los guardavidas que tiene la ciudad de Guayaguay tuvo esta tarea con tanta responsabilidad y que ha cerrado una temporada 2018 realmente como para destacar. Muy bueno, exactamente. Y con este broche de oro que le puso Sergio. Una maravilla. Exactamente. Un poquito de música, pausa, lo que diga el señor director y ya venimos en la pantalla de la tarde. Yo solo quiero pegar. Yo solo quiero pegar.